Natalia Llamosa y Andrés Mauricio Caicedo orgullosamente enseñan las preseas doradas que lograron en el campeonato panamericano. Ambos actualmente son los mejores del continente en la categoría sub-17. Con el poder de Dios y con el apoyo de mi familia y mi entrenador, me gané tres medallas de oro, lo que yo quería y ya, mire ese triunfo que tengo para Colombia y para todos ustedes. No pues, la competencia estuvo muy reñida, con el mexicano pues, como me decía él que no esperara que yo le ganara, pero yo ya venía entrenando muy fuerte, después del mundial me puse a entrenar duro. Natalia, quien compitió en la división de los 58 kilogramos, levantó un peso total de 175, su mejor marca deportiva hasta el momento. Pues me tocó con la ecuatoriana, pues también era una cosa que le va a uno ahí, pero no, gracias a Dios me fue muy bien y hice todos mis movimientos muy fáciles, fue muy bueno. Mis profesores de la selección colombiana me felicitaron que había hecho un muy buen trabajo. Entre tanto, Mauricio se dio el lujo de, aparte de ser campeón panamericano, obtener el récord en su categoría y ser el mejor deportista del evento. No pues, se sintió una sensación muy bacana, pues, todo el mundo aplaudiéndote y como yo quedé mejor deportista panamericano, todo el mundo me decían felicitaciones, que estaba muy bien. Ahora el próximo reto es participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que iniciará en Lima, Perú la próxima semana. Y pues mi proyecto es traer las remedias de oro, si Dios quiere otra vez. Pero aparte de sus logros deportivos, Andrés y Natalia comparten más allá de sus triunfos un profundo amor, que ya completa dos años. Me siento muy bien porque él me apoya mucho, los dos nos apoyamos porque cuando él está en la barra, le gritamos que vamos, que él es el mejor, que él va a ganar. Entonces él me apoya mucho a mí y yo me siento muy bien al lado de él. Sí, ella me hacía mucha barra, desde la tribuna la escuchaba ya, gritando, mi viejo le da mucho ánimo a uno también. Buenos novios y excelentes deportistas que dejan en alto el nombre de Palmira. Ah, sí, poco a poco nos fuimos gustando y ahí vamos ya dos años. Ah, sí, claro, los dos celebramos juntos. Tanto Andrés como Natalia son cartas fuertes a futuro para la selección Colombia en unos Juegos Olímpicos.